Zemrinnir es el jabalí cósmico que es la comida favorita de los dioses, siendo sacrificado y devorado todas las noches por los Aesir y los Einerhard. Andrinnir es el cocinero de los dioses y es el encargado de su preparación, siendo el responsable de matarlo y prepararlo en el caldero mágico Elgrinnir. Luego de que Zemrinnir era comido, es revivido para proveer de comida al siguiente día, siendo un animal destinado al sufrimiento por su deliciosa carne. Su nombre significa hollín de bestias marinas.